¿Qué hago yo aquí? Así desparramada yo, pues nada, en mi cocina, que os traigo unos aperitivos muy 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 fáciles de hacer, con casi casi lo que tengamos por casa. Quedan muy bonitos, yo he hecho poca cantidad, ¿vale? Porque estamos a primero de diciembre, ¿sabes? Yo estoy grabando este vídeo a primero de diciembre, no hay ninguna cena así tal, y no voy a hacer una cena así. Y esto lo podía haber grabado cuando tuviera una cena por la noche, lo aprovechaba, pero no, porque yo soy así y lo tengo que grabar ya. Así que nada, que vais a ver poca cantidad, pero bueno, la cantidad depende de cuántas personas seáis, ¿vale? Entonces, si sois más, pues más. Esto que yo estoy haciendo para dos, tres personas, van apañados, estoy como yo digo, un buen consomé, que fina, un cardo de toda la vida. Y quedas divina de la muerte, divina de la muerte. Así que nada, os traigo eso, los aperitivos y así una forma bonita de hacerlo. Y que creo que os va a venir muy bien, muy bien, muy bien, pues eso, para salir del paso muy 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 victoriosas. Y sobre todo que digan, uy, qué bonito la ha puesto, niña, uy, qué bonito, qué bonito, y a lo mejor son seis trozos una más de queso. Pero oye, ¿qué le has puesto tan divino? Aparte, no os agobiéis con la cantidad, porque después tú pagas un plato de 80 pavos y te ponen un trocito de carne así y dos papas así. Así que nada, nosotros somos muy fisnas, muy gourmet, y vais a ver qué bonito queda. Así que nada, despejamos la zona de trabajo y al lío. Primer plato, el quesito con nueces. Cortamos una, con una cuña tenemos bastante, pero tenemos que asegurarnos que la tabla no nos resale. Cortamos los filitos, lo más finitos posible los filos para aprovechar el queso. Lo cortamos a triangulita, a mí no me gusta quitarle el último trocito de corteza. Lo colocamos así, en esta forma tan original, unos montados encima de otros. Y cogemos unas nueces. Las nueces las pelaremos, que podemos utilizar un cuchillo que no tenga punta. De estos de untar. Y pelamos unas nueces, las vamos a colocar por el borde de los quesitos. Ahí os muestro cómo abro una. Y eso, lo colocamos para alrededor, cogemos un trocito de nuez y rallamos por encima. Aplicamos un poquito, echamos un poquito de perejil, que el perejil seco no le va a dar ningún toque de sabor, pero sí queda muy bonito. Y tenemos el siguiente plato aquí, que son unos canapés. Hacemos un arbolito de queso, con uno de los trozos que nos haya sobrado de haber cortado anteriormente. Y bueno, con un palo de pinchito, hacemos lo que es el arbolito. Y con un trozo de queso, hacemos la base. Cortamos los filitos del pan bimbo, aplastamos el pan bimbo y le ponemos media loncha de jamón. Lo enrollamos y lo cortaremos a trocitos. Y ya tenemos el canapé casi casi listo. Cogemos un trocito de jamón, lo enrollamos y pinchamos con algún palito de estos decorativos. Podemos añadirle alguna mezcla, algún paté y hacer otros. Este, por ejemplo, es de atún, mayonesa y huevo. Le ponemos una aceitunita y listo. Siguiente. ¿Os acordáis de los trocitos que habíamos dejado del pan bimbo? Pues enrollamos lonchas de jamón yo, le cortamos los piquitos si hiciera falta y los ponemos en un platito. Utilizaremos quesito a cuadrito o cortamos queso a cuadradito y pinchamos trocitos con palillo de dientes. Así comeremos el pan, el jamón y el queso. Y utilizaremos otra vez un poquito de perejil para que quede más mono. Siguiente plato, chorizo. Lo podemos hacer con cualquier cosa. Vamos a cortar chorizo de toda la vida, pero lo vamos a aplicar o lo vamos a poner de una forma bonita. En forma de ramillete o ramito de uvas. Pero va a ser de chorizo. Ya digo que podemos hacerlo con salchichón, salami, fuet, con lo que sea. Carne mechada, lo que sea. La cuestión es ponerlo bonito. Último plato, canapé. Esto lo podemos encontrar a cualquier lado y le podemos poner cualquier mezcla. Mayonesa con atún, alguna mermelada, lo que queramos. O cogemos queso fresco con anchua y lo rellenamos. También le vamos a echar un poquito de perejil y listo. Y hasta aquí el video de hoy, que espero que os haya gustado, que os haya dado muchas ideas. Esto lo puede hacer en cualquier momento. No tiene por qué ser navidades. Que de repente te llama tu pareja y dice Oye, que esta noche viene a cenar fulanito, minganito, tal, no sé qué. O que le dices a tu amiga Oye, venido esta noche, que os voy a poner unas tapitas y con unas tapitas, tal. O a media mañana. La cervecita de la media mañana con tus amigas en casa. ¿Eh? O tus amigos, o tu familia. Va a poner unas tapitas, pues pon unas tapitas así de mona, divina de la muerte. Ya está. Así de sencillo. Que nada, que eso. Que espero que hayas pasado una feliz mañana, tarde o noche, según cuando lo veas. Y muchos besotes, coquetos. Chao.